Me he convertido en un octámbulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina, tienes un algo que me encanta y me fascina, sí Sediento de una noche, que te pueda robar Me salgo entusiasmado, volteando a un lado y al otro buscando, queriéndote encontrar Viéndote a la distancia, me pongo a alucinar Respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a pensar, que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor, de ser tu cuerpo seductor, es la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón, de esta manera que me tiene agorotado Viéndote a la distancia, me pongo a alucinar Respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a alucinar, y me pongo a alucinar Y me pongo a pensar, que me vuelves loco Amanecer en el calor, de ser tu cuerpo seductor, es la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón, de esta manera que me tiene agorotado Amanecer en el calor, de ser tu cuerpo seductor, es la ilusión que me tiene desesperado Cómo arrancar esta obsesión, que hace vibrar mi corazón, de esta manera que me tiene agorotado Amanecer en el calor, de ser tu cuerpo seductor, es la ilusión que me tiene desesperado Amanecer en el calor, de ser tu cuerpo seductor, es la ilusión que me tiene desesperada Gracias.